Nos encontramos en Margarita Su, este es un zoológico que rescata animales de la fauna silvestre Acompáñame a conocer estos animalitos y qué hay detrás de cada uno de ellos Porque hay una historia que contar, acompáñame Como les decía, ese zoológico rescata animales de la fauna silvestre Así que el día de hoy vamos a conocer un poco acerca y su historia de cada animalito Que viene a este zoológico Cristian Vergara, yo soy jefe del zoológico Y bueno, hoy día les doy la bienvenida Cristian, coméntenme acerca de la historia de este zoológico Bueno, ya nosotros tenemos 10 años en lo que es el rescate de fauna animal Empezamos en el 2014 como centro de tenencia para la fauna silvestre El trabajo principal que nosotros hacemos acá es la rehabilitación de fauna silvestre Todos los animalitos que tenemos acá y que van a conocer son rescatados Del tráfico ilegal de fauna silvestre, detenencia ilegal Y todo eso, pues como se sabe, todo animal de fauna silvestre no está permitido Tenerlo en casa, ni venderlo, ni mucho menos el tráfico Continuamos conociendo un poco más de estos animalitos Tigrillo Tenemos una pareja de tigrillos, una se llama Kitty, el otro es Tom A Tom lo rescataron en Lima y lo enviaron hasta acá para poder darle otros albergue Y Kitty viene de Tumbes, de un zoológico que cerró Y también ya no sabían, no tenían dónde reubicarla y la trajeron para acá Cristian, en esta área, ¿qué animales encontramos? Bueno, en esta área que pueden apreciar es un área de felinos Tenemos desde puma, tigrillos y gatos del pajonal ¿Cuáles son los cuidados de estos animales de esta área? Alimentación adecuada según cada especie La limpieza diaria, el cambio de agua Y los cuidados veterinarios que siempre llevan Coméntanos una historia de un puma que haya rescatado en algún sitio Bueno, la principal historia es de Kiara Es una pumita, ya tiene 10 años Ella fue rescatada de un circo en Suyana Unas personas que habían visto y apasionados también por los animales La rescataron y la trajeron acá con nosotros, ¿no? Para darle albergue Y bueno, ya está con nosotros, como te digo, 10 años Y ya se puede decir que es un puma geronte, ¿no? Cuando ingresan, ¿cómo es el tratado? Lo creo que más especial porque ellos llegan todos cohibidos Claro, ellos antes tienen que pasar una cuarentena Se les hace sus chequeos médicos, análisis y todo eso Para descartar cualquier tipo de problema o enfermedad que tengan, ¿no? Y después de eso ya se comienza con la rehabilitación también, ¿no? Nos encontramos en un área donde se encuentra un oso llamado Peluche Coméntenos un poco acerca de este oso Sí, bueno, Peluche llegó a nosotros ya hace 7 años Pequeñito, de aproximadamente 2 meses de nacido Gracias a la denuncia de Ciudadanos Este se pudo rescatar y lo trajeron acá Nosotros lo albergamos, lo rehabilitamos Y rehabilitamos este recinto que tiene aproximadamente 550 metros cuadrados Y tiene sus áreas Piscina, vegetación, árboles Él come fruta, es alimento balanceado A él le gusta mucho la avena, el camote Es variada, ¿no? Es un carnívoro que está adaptado a vegetales Un poco de sus características de este animal Es un ejemplar adulto, pero adulto joven Porque llega a vivir hasta 20, 25 años Una característica es el tamaño Parece que esta variedad norteña Porque él viene acá de la sierra del norte, del Perú No llega a crecer tanto Como otras variedades de sierra central Que llega a pesar hasta 120 kilos Él debe tener aproximadamente sus 85 kilos Siguiendo con este recorrido Nos encontramos en el recinto de Panchito y Carmencita Acompáñenme a saber un poco más de estos animales Cuéntame acerca de Panchito y Carmencita ¿Cómo llegaron acá? Bueno, Panchito y Carmencita son una pareja de sajinos Ambos llegaron en diferentes momentos Pero los dos llegaron siendo muy pequeños Como de 10 días de nacidos ¿Cuál es su alimentación? La alimentación es variada, son omnívoros Frutas, verduras, también balanceado Encontramos con un Martincito Es súper tierno, amoroso Como lo ven Está dando la mano, es tranquilito Coméntenos un poco acerca de la historia de Martín Bueno, acá en este recinto Se alberga uno de los tantos monos machines negros Martín tiene una historia bastante triste Porque él fue abandonado en un basurero Acá en Piura En una caja metálica Sellado, soldado y todo Como para que no escape y muera ahí Felizmente una persona buena pasó por ese lugar Denunció, surfó, fue, lo rescató Y lo trajeron acá para rehabilitarlo Y ahora, bueno Después de la rehabilitación Martín forma parte de un pequeño grupo Una pequeña familia de monos Acuenta que hay hartos primates, monitos Que se encuentran en esta zona Coméntenos cuántos monos hay Bueno, en el caso de primates de monos Tenemos aproximadamente 40 En diferentes especies, ¿no? Generalmente cuando los decomisan Y ya son monos grandes Es muy difícil integrarlo a un grupo Que ya está formado, ¿no? Porque no lo van a querer Lo van a rechazar Lo pueden incluso matar Entonces es un trabajo bastante ardo Bastante largo Reinsertarlo en un grupo O en todo caso ya se tendría que formar Un grupo nuevo, ¿no? Nos encontramos con una especie de monos Llamados tití Nos comentan que estos Son los más traficados Por la gente Ya que piensan que Se van a quedar así pequeñitos Como animales de bolsillo Los tienen Pero cuando ven que ya está Creciendo Y tienen un tamaño ya particular Es como que los abandonan Y Margarita Azul va a su rescate Coméntanos un poco acerca De esta ONG Cecilia Margarita La ONG Cecilia Margarita Se creó Este para Tener apoyo En tanto en los albergues De Canes En el albergue de Quinos Y en el zoológico Cecilia Margarita ¿No? El fin de esta ONG Es solicitar apoyo En las diferentes áreas ¿No? ¿Para qué? Para que esto No se siga creciendo ¿No? No tengamos mayores albergues Como el de nosotros Nuestro fin Es tratar de concientizar A la gente Que no abandone Por ejemplo A los perritos ¿No? Tenemos nosotros En la actualidad 99 perritos Y sigue creciendo Nosotros en estos momentos Ya no podemos seguir albergando Porque es la capacidad Que hemos tenido Para que estén En mejor estado Y bien cuidados ¿No? Te invito a conocer También los otros albergues Que son El albergue de Quinos Y el albergue de Canes Así que no se muevan Porque en esta segunda parte Les traemos Y vamos a conocer Un poco acerca De estos dos albergues De Canes y Quinos De estos dos albergues Gracias por ver el video.